A Córdoba la construimos todos los días. En Almafuerte, el gobernador Juan Esquiaretti inspeccionó la pavimentación que se está ejecutando en Avenida Alem. Esta obra no solo favorece el ingreso a la costanera, sino que agiliza la conectividad con el complejo Piedras Moras y posibilita un nuevo acceso al barrio Tierras del Fundador. Además, los beneficios incluyen la conservación del paisaje urbano, preservación de la calidad ambiental, reducción de la contaminación y un estímulo para la actividad turística. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.